Bueno, primero de todo, gracias por venir. Veo que hay gente que ha venido de sitios diversos, hay gente hasta de Hawái y todo, que ha venido a la charla. Primero de todo, dar las gracias a la organización por invitarme a dar la charla, aunque fuera de rebote, inicialmente no me hayan seleccionado, no lo tienen en cuenta. Hoy voy a hablar un poco de Python, orientado un poco a los sysadmins, en el sentido de cómo reescribir scripts, digamos, utilizando Python, en vez de, por ejemplo, PAS o cosas así, que igual los que somos más de la rama de administración de sistemas, pues estamos más acostumbrados a utilizar. A ver... ¿No va? Vale, antes de empezar, bueno, las slides están en inglés y eso, supongo que no será problema para nadie, pero siempre es más compacto luego a la hora de explicar las cosas, ponerlas escritas en inglés. Y, bien, advertiros que es una charla muy básica, que aún estéis a tiempo de ir a ver otras charlas que hay a través de DSL, CanParseDat y Navigation de Data Science Python. Digo, estáis a tiempo, todavía han cerrado las puertas, pero supongo que os dejarían salir. Porque lo que voy a explicar es muy básico, realmente. El objetivo es un poco explicar el... Ayudaros, o sea, ahorraros el camino, el trayecto que he hecho yo en mi vida para aprender a hacer scripts en Python y ahorraros esas búsquedas en Stack Overflow y demás, en plan de, ¿qué tengo que utilizar para hacer esto? Y, bueno, a ver si... Mi objetivo es que por lo menos aprendáis una cosilla cada uno, a ver si es posible. Pero ya os digo que va a ser muy básico. Un poco sobre mí, no me gustan mucho estas slides, pero, bueno, soy informático de la Universidad de Jaume I, que está aquí cerca, en Castellón. Durante mucho tiempo fui una parte de la extinta asociación Aditel, que es donde realmente... Me empezó el gusanillo del tema de software libre y demás, administración de sistemas. Y, gracias a eso, yo creo, conseguí una beca en el CERN, donde fui para seis meses, y acabé quedándome casi cinco años. Y, bueno, ahí es donde hacía un poco los dos cosas. Primero empecé como administrador de sistemas, pero luego cambié un poco a Full Stack Developer de web, y fui ahí compaginando un poco las dos cosas. Y ahora estoy en Ofertia, que es una, digamos, ex-startup de Barcelona, donde estoy haciendo temas... Yo diría que es más de SysAdmin, pero ahora mola más decir DevOps, porque también, pues, se hace un poco de... Se ayuda un poco a los desarrolladores. Segundo disclaimer. En esta charla no voy a hablar de Python 3. Es todo exclusivamente Python 2.7. No me he leído ningún pepocho y cosas de estas. No... No he centrado dentro de esta charla. Solo se ha utilizado, se va a explicar, lo que son módulos de la librería estándar de Python. Y está testeado con sistemas UnisLive. Bueno, esto es Mac, pero bueno, Linux. Supongo que muchas cosas funcionan también en Windows. Primero el consejo, para todos aquellos que se ha SysAdmin, o tengáis que hacer tareas de administración de servidores y demás, es, por favor, usar Ansible. Es una tool maravillosa y os la recomiendo. No me paga ni nada, pero os lo digo. Y un poco era para el resto de cosas que igual, Ansible se queda un poco corto. Que es un poco escaso, realmente. En mi caso utilizo Python. ¿Y por qué Python? Bueno, hay razones históricas y de cariño. Pues, realmente, no es el primer lenguaje de programación que utilicé, porque soy un poco ya mayor y empecé con Pascal y cosas de estas. Pero, realmente, cuando llegué a la universidad, en la Universitat Jaume I, se enseña un poco de algorímica primero, que es en pseudo lenguaje, y luego se empieza ya a programar en Python. Y eso que podéis ver atrás, no sé si se ve muy bien, es código real de mis primeras aplicaciones en Python, que el otro día, bueno, que fui a visitar a la familia, y mi madre me dijo, mira esto que tienes por aquí. Y encontré impresiones de mis primeros códigos en lo que era el papel de este continuo. O sea que, tiene su solera. ¿Por qué Python? Porque yo siento que soy más productivo con Python que otros lenguajes. Hasta el momento que preparé esta charla, era algo más de sensaciones, y dije, ah, pero voy a intentar buscar algo formal que explique por qué Python es mejor que el 3D, y no sé qué. Encontré estos tres argumentos que da Eric S. Raimond. Ahí está el enlace, lo podéis leer, luego pondré a las slides, y que lo explico mucho mejor que yo. Pero básicamente, porque me siento que soy productivo, porque el código que produzco es muy conciso, y es autoexplicativo, digamos, y es muy compacto, que no puedes entender todo el concepto. De todas formas, siempre habrá haters. Y esto es... Bueno, ahí, si les hago yo un pequeñito. Es que estuve en un meetup en Barcelona de microservicios, con Netflix o OSS, y hice una especie de hackatón, concurso, y nada, fui un poco a mirar, porque era en principio un poco más para la parte de desarrolladores, y yo fui a mirar en plan más de Xisadmin a ver cómo funcionaba el stack y demás. Y al final me quedé y dije, ah, pues voy a participar. Y justo coincidí con otro chaval, eso era en Barcelona, que también ha estudiado en la UJI, y era el único que quería hacer el proyecto en Python, el resto, pues, utilizó otras lenguas y tecnologías, y me encontré con este personaje, es muy majete, realmente, luego hablando con él, pero me sorprendió la camiseta y le pregunté. Y entonces le dije, pues que sepas que vas a estar en la próxima Pyconet, vas a salir a las pantallas. Y he cumplido. Ahí está. Vale, empiezo ya lo que es el grueso, ya después de la introducción. Vale, basics. Personalmente, cuando empiezo a desarrollar un nuevo script o demás, lo primero que hago es abrir una consola, lanzar el intérprete de Python y probablemente importar la librería que quiera utilizar y utilizar lo que es la introspección de Python. Con ella podemos saber realmente el módulo. A ver, he preparado unos notebooks y demás para que luego los podáis consultar y así hago trampa si no tengo que escribir tanto código. Pues lo que cuenta, pues igual importo un módulo y luego puedo utilizar, por ejemplo, dir para que me muestre los objetos, o sea, los atributos y demás que componen el dicho objeto. Para saber un poco cómo funciona. También hay muchas veces que voy en el tren y no tengo cobertura, la función help está muy bien y puedes saber cómo funcionan los distintos aspectos del lenguaje. Puedes mirar tanto esas clases como directamente funciones y demás. Normalmente, la documentación hasta antes está bastante bien. Un ejemplo, por ejemplo, aquí de introspección, tienes una lista y puedes añadir un elemento, puedes utilizar el get atribut que te dé pasándole el nombre de la función como un streak y el valor y demás. Es simplemente para ilustrar. La idea de la charla no es explicar en detalle todos los comandos, sino que tengas una idea por dónde empezar. Otro comando de introspección interesante es el type, que no se mueve el tipo de un objeto y ciertos módulos tienen también definidas variables de estándar, por ejemplo, versión, para saber qué versión estás trabajando. O el repr que te convierte en una cadena string cualquier objeto. Si explico algo malo que sea, corregidme, porque yo no soy experto, no soy desarrollador realmente per se. En mi vida solo he sido desarrollador realmente de Java. Esto es más de la parte de administración de sistemas donde utilizo Python. Por ejemplo, eval, lo comentaba, devuelve una representación de la cadena y que si la evalúas, pues realmente te construye el mismo objeto. Vale. Pues eso, es un poco la forma cuando empezar a conocer un módulo de más, no te hace falta realmente tampoco ir a buscar la documentación externa o preguntar en Stack Overflow. Puedes empezar un poco directamente desde el propio lenguaje. Sobre formateo de cadenas, que es algo muy sencillo y durante mucho tiempo estuve usando concatenación de cadenas y la comita esta para concatenar y demás. Claro, con el tiempo te das cuenta que hay cosas mucho más potentes como el tanto por ciento este o el forma que ahora dice todo el mundo que es más elegante y hay que utilizarlo que te permite hacer cosas más potentes tipo a ver, tengo que poner aquí unos cuantos ejemplos. Vale, esto sería como la antigua usanza como se haría. Podemos construir una cadena a partir de dos objetos haciendo una concatenación de cadenas. Podemos utilizar el tanto por ciento este y con un placeholder la documentación que podéis encontrar el tanto por ciento este sería pues una cadena y también podemos pasarle un diccionario en este caso para que nos pinte pero cuando una limitación por ejemplo del tanto por ciento este del forma de string o como se llame es por ejemplo en este caso que no sabe bien cómo pintar la tupla y hacer cosas feas como añadir aquí en la coma esta del objeto. Por lo tanto pues últimamente me vas a la forma y puedes hacer cosas sencillas como esto o cosas un poco más potentes como pasarle nombrar los parámetros y que puedes fácilmente en tu cadena de texto pues identificar las variables con qué valores se van a corresponder. O también directamente si tienes un objeto ya construido en este caso por ejemplo un diccionario ya con los valores directamente le puedes pasar ese objeto como parámetro y format directamente lo se utiliza con los valores de la key del diccionario. Y otra cosa esto de mis años de programando en Java recuerdo que esto era realmente un pain in jazz el hacer el escribir un texto así largo con saltos de línea y demás tenías que hacer cosas raras en cambio en Python con los tres comillas de estas te lo ofrece y puedes utilizar las funciones de formateo fácilmente sobre el como ejemplo anterior. Vale, pues eso. Por favor no uséis las concretas nociones sino es para debuquear lo que sea utilizar estas cosas para códigos finales. Vale, error handling muy sencillo. Si tenemos nuestra clase y levanta una excepción genérica pues luego cuando la estamos utilizando en otros sitios de nuestro código pues a la hora de poder capturarla y demás pues no podremos distinguir de donde nos viene el error igual estaremos enmascarando otros errores que nos vienen de otros módulos simplemente con crear una clase que herede de excepción aunque sea totalmente vacía ya no digo si queréis sobrecargar o lo que sea no las funcionalidades pero ya puedes controlar un poco que cuando lanzas cuando hay un error en tu clase puedes lanzar una excepción que puedes capturar después distintamente para separarla del resto de módulos. Vale, señales. El tema de las excepciones y demás que comentaba antes es un poco cuando estás haciendo tu programa para controlar los errores dentro de tu aplicación pero también hay otros casos que igual te interesa controlar por ejemplo si tienes un script que está corriendo mucho tiempo y demás que por ejemplo el sistema operativo pueda que matar o quieres hacer ciertas acciones es interesante la librería esta de Signal que puedes controlar las llamadas digamos las señales que envía el sistema operativo entonces tengo aquí un ejemplo preparado dos ejemplos realmente uno sería este en el que estamos capturando esta señal del sistema el SIG user 1 para poder hacer una acción simplemente nuestro código está ejecutándose al infinito y mostrando un mensaje y está pues eso tiene la señal está capturada en caso de que el sistema operativo o que alguien envíe esa señal pues puede hacer algo con ella le pasamos la función que quede lo que queremos actuar y en este caso por ejemplo podría ser que recargar una configuración si es un servicio que está corriendo continuamente pues le podemos decir pues ha cambiado la configuración ahora recarga entonces si ahora corremos vale tenemos el pedido que está corriendo sacamos el código de otra vez este no este sí vale este es el PID del proceso que está corriendo nosotros le podemos decir y el número de PID y como veis en nuestro programa ha capturado que se le ha enviado una señal desde el sistema operativo y en ese momento podemos tomar una acción otro ejemplo un poco más igual interesante sería para el caso de que pongamos que está el script corriendo en una máquina y se queda sin memoria el sistema operativo decide matarlo pues que tengamos opción de nuestra aplicación por ejemplo tiene abiertos distintos ficheros de configuración o ficheros que está trabajando en ese momento pues tener la oportunidad de poder cerrar esos ficheros y guardar el estado de nuestra aplicación y demás pues capturamos la señal por ejemplo en este caso es PERM para finalización entonces tenemos este programa corriendo vamos a sacar el PID si le decimos que nuestro programa que se mate pues detecta que el programa ha sido matado por el sistema operativo y pues os puede hacer las operaciones de limpieza ¿qué más? vale ¿cómo pasar de parámetros a nuestro script? pues básicamente yo recomiendo utilizar la librería esta de ArcPAR después mío hay una charla sobre una librería que se llama Click que últimamente he estado mirando y parece muy interesante lo único que como había comentado al principio la idea era de utilizar solo módulos del sistema de la librería estándar ¿por qué solo la librería estándar? bueno porque por ejemplo en mi caso al final esos scripts corren en muchos servidores y hay veces que se te olvida de instalar ciertos paquetes y lo que sea y pueden romperse o quieres ir directamente a hacer una operación al arrancar la máquina y todavía en ese momento no tienes instalados los paquetes igual con Ansible podrías solucionar este problema pero bueno por best practice mejor utilizar solo los módulos del sistema la sintaxis es así es bastante sencilla tenéis la documentación para mirarla un poco más en detalle todos los parámetros que empiezan con menos son opcionales y después tenemos luego tenemos dos parámetros posicionales que son esos que están aquí nombrados y en el guión delante y para cada uno se define una acción en estos dos primeros casos store true simplemente pues guarda un valor booleano true o false dependiendo si se ha seteado ese flag o no y para los casos de los posicionales pues simplemente pues guarda el valor le puedes pasar una ayuda como en este caso para que muestre por pantalla cuando no se pasan correctamente los parámetros y demás también por ejemplo aparte de store true store false y y este que no bueno se puede especificar también un count que simplemente puedes contabilizar cuantas veces existe ese parámetro por ejemplo si le pasamos menos v para verbose pues le puedo decir menos v vv pues te dirá que se ha pasado tres veces pues en función de eso puedes en tu programa actuar de una forma u otra creo que tengo un ejemplo también sí y básicamente es el mismo ejemplo que os he mostrado pero por ejecutar ese mismo código que os he mostrado anteriormente pues si lo ejecuta sin los parámetros pues se da el error pues si quito muestre la documentación completa y después podemos pasar los parámetros hace falta un nombre de una base de datos un host un fichero y otro fichero vale lo que es interesante es la función esta bueno que lo que es la librería o sea el módulo este después te te almacena todos los valores en la variable que lo asignas al forcearlo y tienes acceso a todos los parámetros por ejemplo puedes debuggear cuando arranca la aplicación cuáles son las configuraciones de inicio vale login hasta no hace mucho cuando me quería estaba desarrollando un script y quería testearlo pues me quedaba mi variable debug esta y ponía true o false dependiendo de la etapa de desarrollo que estuviera y simplemente luego pues pues hacia un if aquí para si quería mostrar el error o no no hagas esto por favor hay una librería del sistema que para login que está es bastante potente te permite hacer muchas cosas funcionalidad básica aquí realmente con dos líneas estás definiendo tu tu logger para que capture hasta las excepciones a los mensajes de debug y lo bueno es que si lo puedes reutilizar entre todos tus módulos y con la función esta de getlogger lo que haces es coger el mismo logeador que has configurado ya preconfigurado voy a enseñar un ejemplo un poco más complejo bueno aquí eso es el ejemplo de este básico vale un caso igual más complejo sería el código este pongamos que queremos gestionar las excepciones de nuestra aplicación pero está corriendo un servidor remoto y queremos luego esas excepciones que nos queden registradas pues son excepciones que no rompen la ejecución del programa sino por algunos casos puede ser que falle digamos y pues lo que podemos hacer es gestionarlas de esta forma podemos definir una función de formater que nos permitirá cambiar los mensajes de estándar al formato que queramos en este caso lo que estoy haciendo es convertirlos a una línea porque queremos guardarlas en un fichero que sería la parte de aquí es la clase de custom digamos de formatting esto es una función helper simplemente que configura el logger pues eso hace crea una instancia del formateador define claro la librería esta te permite no estar los mensajes por salida estándar o por ficheros puedes enviarlas a syslog realmente es bastante potente puedes definir de sus propios handlers también y en este caso por ejemplo está escribiendo un fichero les dijimos que queremos capturar todas las secciones hasta el nivel debug y ya está entonces cuando ejecutamos nuestro código con la sección que hay ahí registrada pues escribiremos en un ficherito voy a mostrar en una línea toda la sección lo que comentaba antes es el mismo código que había antes simplemente aquí he puesto un error en la sección vale el logger este lo he sobrecargado para que muestre tanto por pantalla como por fichero y como vemos es el mismo mensaje de error bueno es el mensaje estándar de Python que tenía la sección en cambio aquí lo hemos loggeado en una única línea para poderlo procesarlo posterior o analizarlo vale Python viene con una serie de librerías estándar para manejo de temas de sistema operativo y demás o de acciones para interactuar con el sistema operativo ficheros y demás voy a explicar un poco he preparado otro notebook para que podáis también ponemos otros luego si queréis testear para concatenar por ejemplo un path por favor utilizad la función se encargará de poner bien las barritas que toquen y demás la función join lo mismo para para poder hacer como una especie como si fuera base name de shell en el que recuperamos la última parte luego está la función globe como os comentaba antes pues lo que hago os importo y mira a ver qué funciones tiene pues mira vemos aquí que tiene globe lo que hay y demás podemos ver realmente la documentación de la librería vemos que hay una función que es globe y se le pasa un path y bueno y bueno pues vamos a dejar dejarlo aquí nos dimostra un error vale esta básicamente recorre un el path que le pasemos como parámetro y nos construye un objeto una lista con todos los ficheros directorios que hay dentro cuidado porque no es recursivo tendréis que implementar vosotros por ejemplo la función path tiene un montón de historias y bueno ese es un ejemplo de la introspección de python y por ejemplo en este caso estamos utilizando los pathisdir para poder distinguir lo que he comentado antes si en ese listado de ficheros pues cuáles son directores y cuáles no pues en este caso pues los cuatro bueno estos dos primeros sí que son directores este no y demás bueno podéis hacer vuestras historias para el tema recursivo está la función esta work podéis mirar pero un poco más compleja vale cuando queremos correr subcomandos desde nuestros scripts de python yo recomendaría utilizar la librería esta de subprocess bueno nuevamente aquí tenía documentación un ejemplo podría ser por ejemplo ejecutar un simple ls en el que queremos conservar la salida y pues eso para aquí para la compañía sí ah vale quería gestionar claro esta versión podemos gestionar los errores en este caso pues no existe el fichero xxxx pues lanza una sección y podemos controlar otra librería que viene que está en la librería estándar de python es este shutil por ejemplo podemos usar para comprimir directorios carpetas y demás estos serían los formatos que soporta para comprimir tiene por ejemplo para borrar recursivamente un árbol de directorios ante la función makedir podemos crear directorios en este caso voy a crear un directorio de ejemplo podemos mostrar que existe evidentemente el directorio aquí podría mostrar su carpeta y demás como veis no es recursivo la función globe y nada pues podemos borrar por ejemplo con esta función otra librería interesante que en la mayoría de casos utilizaréis a la hora de hacer scripts es la de tempile que nos permite crear ficheros y directorios temporales puede ser útil cuando no queréis interferir con el resto del proceso y demás o estropear otros ficheros de otros programas aquí también utilizando interspección pues vemos que el módulo tempile pues tiene una serie de métodos creo que aquí comento para crear un directorio temporal como podéis ver le paso como parámetro un prefijo no estoy sobrecargando el directorio base utilizo el directorio temporal del sistema y bueno pues esto nos ha creado aquí este directorio temporal pues como veis lo borro la función podéis encontrar más documentación por ejemplo esta sería la función para crear ficheros temporales como carpetas y eso comentaba anteriormente este sería el path por defecto de este a máquina a la hora de crear un directorio temporal siempre sería dentro de la carpeta sino sobre script vale un poco pillado pero bueno ya estoy casi acabando no os daré más la paliza luego supongo que si queréis hacer un script un poco más potente querréis utilizar ficheros de configuración en el que podéis pasar parámetros estáticos no siempre los querréis pasar por línea de comandos pues también python viene con la librería hasta de config parser que utiliza el formato tipo como si fuera un formato ini aquí me hubiera gustado poner usar ficheros de tipo yaml para las configuraciones pero no está en la librería estándar entonces hubiera roto una de las permisos de la charla básicamente podéis ver que teniendo un fichero de configuración con estas características pues hay secciones que están entre corchetes y después los distintos atributos en los que se define pues simplemente creas un config parser raw config parser hay otros clases más avanzadas que también permiten utilizar aquí variables o por ejemplo podríamos poner que el password fuera secret y contuviera server poniendo formato string pero también hay que tener cuidado con esas cosas que no que no los hackeen este es el básico que no hace ningún tipo de replacement de variables nada en este caso simplemente estoy cogiendo todas las variables de la sección out y pues las estoy imprimiendo otra forma de poder coger los valores es utilizar la función get en el que le pasas la sección y el atributo que quieres recuperar y en este caso por ejemplo no está definido para ilustrar un poco lo que he comentado antes de la librería de login pues nada lo estoy utilizando aquí defino un basic config con nivel debug y le paso como parámetro o sea creo un logger para este fichero como veis aquí me está mostrando un error bonito bueno bastante desejable error config tal una opción y ese bien ¿cómo voy de tiempo? 12 minutos vale bueno pues este momento a ver si tenía vale lo que he comentado ahora el código un poco que veáis que es de verdad que no lo invento fichero de configuración de una aplicación inventada tenemos el código este que he comentado anteriormente pues si no reclutamos pues nos coge la configuración de fichero y la configuración de un tema vale resumiendo bueno hablo un poco de introspección en 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 Python a nivel muy básico realmente pero bueno para que podáis empezar importar una librería y mirar un poco a ver que hace por donde tirar el tema del stream formatting el error handling bueno eso pues crear clases justo en clases de errores para poder después capturar y no enmascarar errores de otros módulos y el tema y el tema de las señales controlar igual si interesa controlar las señales en caso de que sea un script que está corriendo en un sistema compartido y que sea propenso a que lo puedan matar por ejemplo el sistema o incluso vosotros mismos utilizarlo por eso para poder recargar las configuraciones sin tener que matarlo y volver a lanzar el script cómo pasar parámetros por línea de comandos librería de login cómo loggear correctamente vuestros scripts cuando ejecuten en producción y cuando estáis desarrollando poder cambiar los distintos niveles una serie de funciones helper del sistema operativo y demás que os permitirán pues eso llamar a otros programas crear ficheros temporales y demás y el tema de cómo gestionar los ficheros de configuración de una forma muy básica pues eso en ficheros de configuración de formatos lo que son los notebooks y los ejemplos de código están en el repositorio por si luego queréis repasar y demás y comprobar porque es un poco rápido que hay alguna cosa comentarios o se queda alguna duda y demás y no las empresas las he diseñado muchas gracias aplausos 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 y luego comentar que en el concurso este de microservicios al final el otro chaval y yo conseguimos acabamos ganando el concurso programando en Python aunque éramos dos únicos y se tuvo que hacer una foto con nosotros reconociendo la victoria de Python estaría bien bueno luego saturarle al timeline de Twitter mandandole fotos luego si queréis me preguntáis y os digo el user de Twitter muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.